Música Para hacer visible todo el trabajo, todo el nerviosismo, toda la intensidad que durante muchísimos meses nos ha dado como fruto que Puerto de la Cruz sea la sede de este segundo festival, de este Festival Bridge de Música Quisiera empezar primero por presentarles a quien me acompaña quien quizás ha sido mi aliada por cercanía territorial y también por la amistad Laura Víez que como saben es la directora de la Orquesta de Cuerdas de Puerto de la Cruz una orquesta que ha ido creciendo, que se llamó en su momento Orquesta de Violines de la Vera luego fuimos ganando también espacio en el municipio y aumentando también instrumentos hasta llegar a lo que hoy en día es que ensayan la ludoteca del Caracol del barrio de la Vera y que sin ninguna duda es todo un referente de la actividad cultural sobre todo de las escuelas y de la cultura más cultivada en nuestro municipio gracias al esfuerzo y la dedicación personal de Laura sus dos cómplices a mi derecha María Abenaróz y Marisol Canesa Marisol de Argentina y María desde Estados Unidos, de Minnesota para ser concreto no había conocido yo nunca a nadie de Minnesota, no sé ustedes pero yo no, es la primera vez de Argentina seguro de Argentina sí, tengo aquí a mucha gente pero es importante para este festival Bridge la oportunidad de verdad de tenerlas de que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí de conocerles, de disfrutar, de compartir con el alumnado de la orquesta una experiencia única y espero que además también lo sea para ustedes para las familias también que acompañan al alumnado y que además viene una semana tan pletórica para el puerto como es la semana de Mueca ya les decía ayer en la bienvenida que todos los músicos que van a actuar durante estos conciertos también van a poner ya en su currículum con los pequeños que son algunos que han actuado en el Festival Internacional de Mueca de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz quería simplemente empezar a dar la palabra para que ellos cuenten las jornadas cuenten los conciertos que hay programados compartan con nosotros las experiencias que están y antes quería simplemente agradecer también a todo el personal del Complejo Turístico Costa Martíane que una vez más se vuelca con todas las ideas que surgen en un despacho en el que pues Laura me visita y se existe esta posibilidad y le decimos claro pues vamos a trabajar el puerto es una ciudad del talento una ciudad que no solamente protege su capacidad creativa y el talento local sino que además ejerce de ciudad anfitriona para acoger también el talento de fuera así que espero que esta experiencia sea muy fructífera por muchas razones y entre otras porque ustedes se sientan como en casa que es para nosotros algo fundamental así que les dejo ahora con Laura Ville que nos va a contar un poco la programación de estos días que es quien mejor la conoce porque es quien la ha hecho toda empezamos, la semana se compone desde el lunes que empezamos hasta el domingo que vamos a concluir como bien dijo Marcos en el festival Mueca en un concierto los chicos estudian, trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en la sala Lido y en la sala Andrómeda del lago Martianes y nos dividimos por grupos y estudiamos las partes porque el festival consiste en llevar nuestro arte a la calle y lo vamos a hacer en tres ocasiones la primera va a ser el jueves 11 donde también gracias a la generosidad de mis amigas de Marisol y de María vamos a compartir no solo el primer concierto sino los 10 años de la orquesta nuestra y no hay mejor que festejarlo con amigos así que han venido también y les agradezco en público ese gesto porque realmente han sido muy generosas con nosotros y el 11, el jueves 11 a las 5 y media tendremos nuestro primer concierto donde están invitados todos pero tendremos también aparte de nosotros unos invitados muy especiales que es Fernando Fernando Ortí aparte de invitado él lo sabe es nuestro padrino musical de la orquesta del puerto es nuestro salvador y siempre está al pie del cañón cuando le pido algo vendrá Benito Cabrera y también Andrés Molina porque haremos los conciertos se componen de tres partes donde trabajaremos donde trabajaremos daremos el concierto una parte clásica con otra parte que va a ser el segundo bloque de folclore cada país trajo una canción trabajamos porque hace un año y medio más o menos 14 meses que estamos con esto trabajamos una canción tradicional de cada país Argentina trajo un tango Estados Unidos trajo un blues y nosotros hemos traído una canción de Benito entonces los chicos de Estados Unidos se la han aprendido los chicos de Argentina también y para nosotros esa parte es muy emotiva después el viernes daremos otro concierto donde bueno es un concierto cerrado porque es para un instituto y el viernes perdón y el domingo tocaremos en Mueca a las 11 de la mañana en Espacio Santelmo bueno ese va a ser a grandes rasgos lo que nosotros trabajamos durante esta semana todo el estudio el esfuerzo y aparte la convivencia el conocernos el nacernos dos amigos que es la parte también que por ahí entusiasma más a los niños y a los chicos la parte social y están todos invitados a los conciertos el que quiera venir pues invitados quedan buenas tardes mi nombre es María Benaros soy argentina pero vivo en Minnesota en Estados Unidos tengo un estudio de violín allá y con Marisol y con Laura hicimos el conservatorio juntas somos amigas de toda la vida y después nos separamos por razones de la vida yo me fui a Estados Unidos Laura se vino para acá y Marisol sigue en Argentina pero seguimos siendo amigas yo estoy primero quiero agradecer a Laura por la invitación al señor alcalde muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado muchas gracias a todos estamos todos muy contentos de estar acá nos sentimos muy en casa muy muy en casa estamos todos enamorados de la isla y nos queremos quedar muchas muchas gracias les voy a contar un poquito cómo empezó el festival empezamos durante la pandemia el primer festival fue durante la pandemia y dijimos con Marisol qué lindo sería poner a nuestros alumnos a tocar juntos pero yo estaba en Estados Unidos y Marisol estaba en Argentina entonces recurrimos a internet y grabamos a nuestros alumnos unos dúos los hicimos estudiar unos dúos y unas obras y gracias a la magia de internet los hicimos tocar juntos en internet ¿te acordás? salió precioso no es por nada pero muy muy lindo nos salió muy bien y quedamos muy entusiasmadas y cuando Laura cumplió sus 10 años dijimos no sé de quién fue la idea de hacerlo acá pero a mí me dijeron vamos a hacerlo en Tenerife y yo dije sí vamos ¿lo cuento? dale lo cuento muevo los micrófonos o estamos bien así estamos bien perfecto voy a ir un poquito más atrás todavía antes de esos 10 años porque así como nosotras somos amigas desde que éramos muy pequeñas yo tuve la fortuna de viajar mucho a Europa todos los años y cada año vine a visitar a Laura y en uno de esos años dijimos bueno toquemos juntas así como dijimos bueno tocamos juntas en pandemias toquemos juntas acá en Tenerife armamos un lindo concierto las dos y ahí creo que fue la explosión musical en la isla en donde nacieron todas estas joyas musicales que están aquí presentes y que por fortuna yo también los conozco a ellos desde que son pequeños algunos porque muchos han crecido imagínense en 10 años algunos de los grandes eran muy pequeñitos cuando los conocí y por eso digo tuve la fortuna de cada año también y tocar con ellos después de hacer este festival virtual que la idea era aprovechar la cercanía que nos estaba dando el internet a partir de que estábamos cada uno encerradito en casa dijimos bueno vamos a acercarnos musicalmente y cuando ya se abrieron las puertas dijimos bueno ahora nos juntamos y en donde en Tenerife obviamente ninguna de las dos se quería quedar ni en Estados Unidos ni en Buenos Aires vamos a Tenerife y Laura como siempre la mejor anfitriona del mundo nos recibió con este bellísimo festival la idea también surgió un poco a raíz de que yo me acuerdo puntualmente ¿lo cuento? ¿cuento la intimidad? ¿sí? bueno lo que se pueda contar sin cuenta Laura me envía un whatsapp con videos porque ella siempre me enviaba videos de los chicos tocando mucho del repertorio que nosotros hacíamos en Buenos Aires y me dice mira estamos tocando lo mismo podríamos hacerlo juntos ¿no? entonces un poco fue la idea a partir de ahí se cerraba todo que hacíamos el mismo repertorio que teníamos que hacer la segunda versión del festival que se cumplían los 10 años entonces era el cierre perfecto y eso que fue como una pequeña broma por whatsapp hoy resulta que es un festival hermoso lleno de gente que está compartiendo nuestra locura y de muchos más que van a disfrutar de esa locura en todos los conciertos que vamos a hacer en toda la semana nos vamos encontrando vamos generando en el camino oportunidades y Fernando es probablemente como bien dice Laura un padrino musical de la orquesta pero un alma de la música en nuestra ciudad como compositor como colaborador como agente activo en nuestras plataformas como todo lo que le pedimos porque siempre está a pesar de su de su trabajo es tan exquisito para grandes producciones como conocemos para las televisiones y para otras composiciones Fernando sé que vas a estar en el concierto ahora nos cuentas un poco pero sobre todo aprovechar un día como hoy para darte las gracias por estar siempre y por dedicar tu tiempo en este caso algo tan bonito como es la orquesta de Cuerdas del Puerto yo tengo un poco que añadir yo creo que ellos son los importantes yo solo soy un testigo y colaborador de esta bonita historia que es un encuentro internacional de escuelas de cuerdas que se juntan aquí para espero disfrutar de la música del espacio y de la vida al fin y al cabo que seguro que tienen ahí encuentros muy bonitos así que yo no me extiendo mucho más solo decir que espero que vengan que va a ser muy bonito que va a ser yo creo que espectacular que va a estar no solo desde el jueves si no recuerdo más jueves, viernes y domingo ¿verdad? sí no pueden faltar está Mueca está la orquesta aquí reunida al que no venga la voy a coger y la voy a apuntar en la libreta me llegan me llegan le mando un saludo muy fuerte y espero que lo disfruten mucho sí quería apuntar que quería agradecer también la generosidad de Benito y de Andrés que una vez más pues colaboran colaboran con con este concierto participando tocando además una de las canciones simbólicas y emblemáticas de Benito que es Nube de Hielo y que para mí va a ser un placer va a ser como tres amigos que se juntan con tres amigas no lo entiendan mal estamos hablando profesionalmente y hacer hacer un momento bonito dentro del del concierto maravilloso que va a ser así que pásense y disfruten pues yo creo que que todos hemos podido comprobar como la amistad no solamente trae recuerdos memorias sino que propicia cosas tan maravillosas como las que estamos viendo en el en el puerto a todos los participantes que hemos hablado tanto de todas esas muestras del talento de esos tres conciertos a los familiares aquí presentes además gracias por por venir sobre todo por la educación que les dan a sus hijos haciendo de la de la música el acicate para su vida personal y para su desarrollo más emocional y como estamos muy convencidos todos de que la música en general la cultura nos hacen mejor personas a todos les voy a pedir a los que creo que están preparados que en vez de cerrar con palabras lo hagamos con música ¿no? para estrenar por primera vez ¿no? ¿me paro para dirigirlo? sí ¿no? 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 muy bien ¿no? 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 Gracias por ver el video